En una emotiva ceremonia se realizó la premiación del Festival de Estudiantes Secundarios FECIDES 2015, organizado por la Escuela de Cine y la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso. El primer lugar en la categoría Animación Experimental, con un premio de 300.000 pesos, fue para el corto Libera tu Mente, dirigido por Camila Tangol, alumna de primer año medio del Liceo Hermano Sotomayor Baeza de Milipilla. Me sentí muy emocionada, la verdad es que no me lo esperaba, es mi primer año grabando, y no tengo palabras, el festival es muy organizado, muy bonita la recepción, los premios, maravilloso. En tanto, el primer lugar en la categoría Ficción, con un premio de 300.000 pesos, fue para el corto Herederos de la Nada, de Ema Varela, alumna del segundo año medio del Liceo Hermano Sotomayor Baeza de Milipilla. Genial, es una experiencia única, sentirse que de adelante ganadora es lo mejor del mundo que me ha pasado, así que muy agradecida del festival y de todo. Uno de los grandes ganadores de la jornada fue Manuel Lazo, estudiante del Liceo Bicentenario de Viña del Mar, quien ganó los premios Mejor Guión, primer lugar de la categoría documental y de Café Cies, para estudiar en la escuela de Cine UB con su corto 300 días. Estoy muy contento, muy orgulloso del festival y de mi trabajo, no me lo esperaba para nada, para serte bien franco, yo pensé que iba a ganar otro que era mi favorito, pero aún así estoy orgulloso de mi trabajo, orgulloso de que la gente valore temas tan tabú. Según el jurado, su trabajo logra construir un personaje con profundidad, con sensibilidad y precisión, dando cuenta de una madurez en el lenguaje audiovisual. No es fácil tratar un tema así en el ámbito audiovisual y lo que me emociona es el reconocimiento que se produce, eso es lo que me emociona y bueno, la beca fue la guinda de la torta, lo que terminó de quebrarme, pero fue una emoción de felicidad, fue una emoción de orgullo, no de tristeza porque en el mismo documental vemos cómo la tragedia se puede enfrentar de una manera más optimista y creo que la emoción se vea como eso, como algo positivo. Y finalmente, bueno, la beca, ¿piensa usarla, piensa estudiarla? Sí, no, de todas maneras, la verdad es que sin la beca no hubiera podido, así que yo me estaba jugando el todo por el todo y afortunadamente gané, así que nos vemos en la UEL el próximo año.